Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani y él es Pechan, está muy inquieto. Es muy raro estar de vuelta, a lo mejor parece que no tiene mucho que hice video, pero me he sentido un poco desconectada del canal, quería volver y decidí volver con un booktag porque es la vieja confiable de los booktubers, es trabajo fácil pero honrado y bueno, tampoco me quería esforzar mucho porque tengo gripita, así que si ven que tengo moquitos, perdón, estoy enferma. Bueno, el tag es booktag prefinal de año porque ya se va a acabar el año, muy rápido, pasaron muchas cosas este año, pasó muy rápido y son seis preguntas, son chiquitas, vamos a intentar responder claro y conciso. La primera pregunta es ¿hay libros que empezaste este año y te apetece terminar? Y sí, tengo muchos libros comenzados porque soy la Comienza Libros 3000, leo como cinco libros al mismo tiempo y siempre termino dejando algunos, pero hay dos que sí quiero terminar sí o sí. El primero es La canción de Aquiles de Madeleine Miller, no sé si recuerdan que leí La Iliada y cuando leí La Iliada quedé como muy fascinada con esta amistad entre Patroclo y Aquiles, entonces la gente me empezó a decir como, oye, si te gustó esto, te va a gustar mucho este libro que es como el retelling de esta historia y lo compré, lo compré creo que en septiembre y me propuse según yo leerlo, pero me quedaste el capítulo cinco y eso fue no porque estuviera mal el libro ni nada por el estilo, sino que es muy hermoso y el único momento en el que yo puedo leer es cuando voy en transporte público porque en mi casa no me concentro para nada, me la paso viendo tele, entonces solamente puedo leer en el transporte cuando voy al trabajo, pero este libro es demasiado hermoso para que yo lo traiga así en el metro y también es estorboso, la verdad, es pasta dura, entonces no es muy cómodo para traer en el metro y dejé pausada ahí la lectura en el capítulo cinco, pero sí lo quiero terminar, lo quiero terminar este año porque siento que es prometedor y otro libro que quiero terminar este año es uno que se llama fútbol y neoliberalismo, no me acuerdo del autor, acá les dejo la imagen y me llamó la atención porque tiene dos temas que me interesan particularmente que es el fútbol y el neoliberalismo y lo compré para según yo leer algo sobre fútbol y hacer un vídeo sobre libros y fútbol, pero ya no lo hice, pero ese sí quiero terminarlo, aparte como está la FIFA season, pues creo que es un buen momento para leerlo. La segunda pregunta es, libro otoñal que te ayude a hacer una transición a fin de año? No soy una lectora muy estacional, salvo en la FIFA season, pero sí hay un libro que yo relaciono mucho con el final del otoño y el inicio de diciembre, de invierno, y es El guardián del tren centeno porque la historia empieza hasta hasta diciembre, ha entrado diciembre casi por la navidad, por las vacaciones de navidad, pero yo la primera vez que lo leí, lo leí en otoño, bueno a finales de otoño, y desde la primera vez que lo leí intento leerlo cada año, a lo mejor no siempre lo leo todo, pero leo algunas partes que me gustan mucho y creo que ese es como mi libro de cabecera para esta transición, me gustaría retomar algunos pasajes que me gustan bastante, como cuando está en el lago de los patos, a lo mejor le doy una leirita así como por encimita, pero ese es mi libro por excelencia. Tres, ¿hay algún lanzamiento que esperes? Pues no, creo que no, no soy como muy de esperar novedades, ustedes saben, hay lanzamientos que claro que esperaría, pero no existen, o sea, por ejemplo me gustaría un libro de Mariana Enriquez otra vez, aunque está cancelada para algunos, me gustaría un libro de ella, también descubrí este año a Gillian Flynn, y tiene solo cuatro libros y yo casi ya voy a terminarlos todos, necesito que haga otro libro, pero pues no son como lanzamientos oficiales, ¿saben? La siguiente pregunta es, tres libros que quieres leer antes de que acabe el año, y bueno, quiero leer Heridas Abiertas de Gillian Flynn, como les digo, me atrapó esa autora, y apenas hace dos días empecé la serie que está en HBO, con el mismo nombre, y la acabé súper rápido, yo no soy como muy muy de ver series, bueno, este año me convertí en una persona que ve series. La devoré, me quedé muy intrigada porque siento que no se ataron muchos cabos en la serie, y quisiera ver cómo se desarrollan en el libro, ya lo saqué de la biblioteca y lo quiero terminar antes de que acabe el año, sí o sí. Otro libro que me gustaría terminar es uno de Juan Pablo Villalobos, La Invención del Pueblo, no me acuerdo cómo se llama, les dejo acá la imagen, está en Storytel, entonces lo quiero escuchar en audiolibro porque Juan Pablo Villalobos me gusta mucho también, me hace reír muchísimo, y creo que quiero algo como ligero que te haga reír, que te divierta, pero que tenga cosas interesantes, y es como esa mezcla. Y otro libro que me gustaría terminar, o leer, pues traigo muchas ganas de leer algo de los Moomins, porque era una caricatura que me gustaba mucho cuando era niña, y últimamente los veo mucho en varios canales, y porque creo que los reeditaron en como una publicación, en una editorial más barata, pero que estaban en Ciruela, y ahora están en Salamandra y creo que son más económicos, entonces como que mucha gente los está leyendo, y quisiera leer el primero que se llama La Llegada del Cometa, a ver qué tal, pero ese no lo tengo, entonces no sé. Esos podrían ser los tres libros que tengo ganas de leer. Cinco. Libro que crees aún puede sorprenderte y convertirse en tu mejor lectura del año. La verdad ya no creo que en estas pequeñas semanas que tenemos exista un libro que se pueda convertir en mi mejor lectura del año, porque en mi mejor lectura del año ya existe. Esos detectivos salvajes, ya les hice un spoiler de final de año, y La Ciudad de los Perros, entonces ya no creo que algo que lea pueda llegar como a ese nivel de cinco estrellas, absoluta obra maestra basado en mis gustos, pero creo que este de Gillian Flynn, de Heridas Abiertas, creo que puede ser un buen cuatro estrellas, impactante, fascinante, que me atrape, que me guste mucho. También creo que esta de la canción de Aquiles me va a gustar bastante. Tengo como esta corazonada, pero les digo, o sea, van a ser como buenas lecturas, pero no va a ser mi mejor lectura del año, o quién sabe. No, no creo. Ya está como muy definido eso. Bueno, la última pregunta es, ¿tienes planes de lectura para el 2023? Para empezar el 2023 bien cabrón, dice Bad Bunny. Sí, tengo muchos planes siempre, todo, pero hago planes, luego no los concreto, fracaso y vuelvo a hacerlos. Soy como villano de las caricaturas, ¿saben? Pero bueno, tengo planes. El primer plan es hacer una lista, bueno, ya la tengo hecha, es una lista de doce libros canónicos, clásicos, que tengo ya en físico desde hace mucho tiempo y no he leído, y quisiera leerlos a lo largo del 2023. Y otro plan que tengo es leer más cosas que ya están ahí en físico. Y spoiler, está en la lista, me gustaría leer este año El Quijote porque estudié letras y nunca he leído El Quijote y es un plan que he postergado por años. A lo mejor este año es el año El Quijote. También me gustaría leer Ulises de James Joyce, pero son libros que me dan miedo. No sé, sorpréndeme 2023, pero sorpréndeme para bien, porque el 2022 me sorprendió para mal en muchos sentidos. Pero bueno, no pasa nada. Y esas son todas las preguntas. Son poquitas, creo que no me extendí tanto. No sé, si quieren cuéntenme en los comentarios. Nunca contesto, perdón, ahora sí ya voy a contestar. Cuéntenme planes para el 2023, qué planean leer, cómo se sienten que ya va a acabar el año, cómo van con su meta de libros. Yo ya la completé, pero me puse como una meta más, que es leer 50. Llevo 40. A ver si en 6 semanas logro acabar otros 10 libritos, creo, para hacer el 50. No sé, cuéntenme. Les mando un fuerte beso y un fuerte abrazo, gripientos. Espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, que no se contagien de nada porque está muy difícil. Y nos vemos en la siguiente. Chau.